Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegue a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por olvidarles nuestro amor? Me diría que al llegar la puerta nos amamos sin control Y me acercamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero en realidad no acepta nuestro amor ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Buena! ¡Bien! 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 Cuando daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor Cuando daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor ¿Te AD octaves no acepta nuestro amor? ¿Te AD octaves no acepta nuestro amor? ¿Te AD octaves nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos ¡Gracias!